Ahora vamos a entregar tremenda canción y yo quiero que levante la mano Saludando a la cámara chicos, saludando a la cámara Estamos en vivo del Perú para el mundo entero Maravillosa Cristiana, somos Internacional Pallajé Con vida, que te se amado tanto Con vida, que te soa tanto Con vida, que te vamos tanto Con vida, con vida Con vida, vida Agradecer el amor Para sentir Porque detrás de esta felicidad La verdad es el dolor y la soledad La verdad, entrandece la promesa La verdad, entrandece limpiamente toda la duda De que nada, de que nada es para siempre No olvidar Caminar con tu sueño y con mi sorpresa No olvidar No llorar mañana No engañar con tu sueño y con mi sorpresa No olvidar No llorar mañana No engañar con tu sueño y con mi sorpresa No olvidar 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 Por detrás de esta felicidad Por detrás de esta felicidad Y la soledad Olvidar En tu gracia, en tu gracia De amar y sin fin Depender de la vida De que nada De que nada es para siempre Olvidar Caminar con su vida En tu gracia Para olvidar Y la mañana De que nada Caminar con su vida En tu gracia Para olvidar Y la mañana Olvidar 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 Feliz aniversario Feliz aniversario Piura